Que nunca falte tu mano en la mía Que tu corazón no deje de latir por mí Que tu boca diga que me necesita Que infinitamente sigas dependiendo Temerosa porque no me pasa nada Que nunca falte tu luz en mi alma Para que yo pueda aterrizar sin miedo en la pista Que mi corazón te sirva de valija Cuando ella cansada de mis tonterías Este gran idiota no te deje ir jamás Yo sin ti no soy nada Te juro que no estoy aquí Si me faltas lo sé Yo sin ti no estoy vivo La vida se me va de largo Con tu olvido Te juro que no sé vivir Te juro que no sé vivir Que nunca falte tu luz en mi alma Para que yo pueda aterrizar sin miedo en la pista Que mi corazón te sirva de valija Cuando ya cansada de mis tonterías Este gran idiota no te deje ir jamás Yo sin ti no soy nada Te juro que no soy nada Te juro que no estoy aquí Si me faltas lo sé yo sin ti No estoy vivo La vida se me va de largo Cuando ya cansada de mis tonterías Cuando olvido Te juro que no sé vivir Te juro que no sé vivir Y yo sin ti Que no sé vivir